¡Y cabalga ya! ¡Ahora! ¡Panero Bresciel! ¡Bienvenidos hoy! ¡Ánimo señores buenas noches! ¡La famosa que es drag! ¡Y Zamora con amor! ¡Y cola en la pitacha! ¡El chileado del sabor! ¡Mandia noventa y siete! ¡Dice! ¡Ahora! ¡El famoso Costas! ¡Es amor, amor, amor! ¡La preciosa Mariana! ¡La banda de la cana! ¡Mercado modelo! ¡Producciones que no! ¡La china zona azul! ¡Sus pequeños viquen! ¡La pequeña chica! ¡Para la bella Andi! ¡Las chicas impresionantes! ¡El bichote mayor! ¡República! ¡Sonigla en la TV! ¡Samorita y Julio! ¡Nos vemos el martes! ¡Alla en su cumpleaños! ¡Panía! ¡Panía! ¡Cumplea y siete! ¡Alla en su cumpleaños! ¡Panía! 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 El sonido más fregoso, siempre de puro corazón, ¡vanía! La checa explosión, ¡no tú te alejas de mi conmigo! Gabi en Membrado, todas las famosas Oxigas, ¡me está como grito! Y cuando te compade Brodwell, ¡la banda tierna! Para Chucho, presta atención, ¡naga! ¡se pasa a retirar! Para Don Bubu y suño, Don Bubu y su pequeña pata El chulo muy chulo, fue nieve, en hermosa beca Salmín de satélite, para el chino y yo liberte La persona da pues coma, chato generales de sabor La banda de los Bubus, allá en el chilelo, España 97 Mi compañero y mi chilela, las agujitas, de Gabi ¡Sabar, abar, abar! ¡Esa noche! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV Vamos a poner el tema de palabras, no para…